hola mis amigos buenos días cómo estamos el día de hoy cómo estamos todos mis amigos aquí vamos a comenzar el en vivo en el día de hoy un diálogo rojo estar hablando que lo que está sucediendo un fuerte abrazo todos los que se están conectando aquí los estamos viendo mis amigos y amigas hay que aguantar un fuerte abrazo a todos aquí vamos a estar nuestro disco ya estamos en vivo un fuerte abrazo a todos les mando un fuerte abrazo a todos los que están ahorita conectamos de cómo están amigos y amigas ante todos pero que estén pasando un hermoso viernes ya es viernes logramos viernes hito y el cuerpo lo sabe cómo están aquí estamos todos viendo lo que va a pasar en la bolsa del día de hoy en la bolsa de valores a ver cómo tenemos entre tres mil dólares amazon tres mil 441 tesla 678.35 netflix 531 facebook 354 coinbase 243 por 237 que instar no 198 johnson johnson 167 intel ya 162 apos 138 amd 94.31 problox tenemos 85.21 cheesecake tengo 53.45 amd estamos en 49.89 está cayendo ok esperemos que encuentre su fondo y su sustención y que se levante niño tenemos 48 puntos 94 pero llega el acto que tenemos 46 puntos 74 en vez que tenemos 44.09 y ahora 31.51 dropbox 30.49 si se eviten los 27.23 en river group tenemos 27 dólares carnaval 25.81 cinemark 21.67 switch tenemos 21.46 tattoo chef 20.91 tenemos para brex 18.38 nicola 16.47 world horse tenemos 14.77 a todos estamos a 12.26 blackberry 11.91 con 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 este ex 11 puntos 63 clover 11 57 y en ti está a 10 puntos 74 clínico hasta 9.95 next y en esta acquisition 9.24 chile estos tenemos ahorita a 9.85 nano dimension 7.73 aquí bien en 7.24 meta material 6 puntos 6.83 as for cost 4 que sandal growers está a 89 centavos naked brand punto 61 2 con esta 24 aquí saludando todos los que están conectando como estamos amigos y amigas un fuerte abrazo amelia el 11 buenos días un poco asustados con esta bajada alvarado jose guzmán hola marvin buenos días saludos desde bolivia a gonzález rodríguez muñoz carello hola marvin alvarado jose guzmán lo que mucho rojo el día de hoy media alonso llegó hasta los 48 pero ya se está recuperando ok para la valencia buenos días a todos con sal de todos digas muñoz carreño ella en sí bajó a 48 teresa vásquez buenos días jorge ruiz labra hola marvin porque está casi todo rojo quiere ver barros buenos días a todos manos de diamantes como están todos ante todos pero que estén pasando un hermoso día verdad un hermoso día saben saben que me gusta a mí hacer cuando cuando veo los días así rojo 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 rojos a no ver a la aplicación eso vamos a cambiarlo bueno así vamos a comenzar cerrando los rojos ok recuerden sé que uno cuando sigue viendo los rojos que lo que uno causa que sea esa ansiedad nos recibieron el vídeo de ayer que hablaba de eso que todos va a suceder mis amigos y amigas pero lo único que tenemos que hacer es mantenernos y pues en pocas palabras seguir fuertes que ahorita sabemos que ya viene un feriado usualmente la bolsa de valores en cuando entra un día de feriados pues tiene a bajar tienen a vender o que tienen a vender sabemos que va a ser un long weekend entonces tiene a venderse y eso pues lo tenemos que esperar ya sabemos que viene el 4 de julio y de dependencia y pues esto también significa que la bolsa de valores usualmente muchos inversores venden lo que es algo que pues tenemos que saber miren incluso aquí lo dicen miren miren me leen la mente en los de redes miren aquí dice today's prodigal vía rudy red day before a three day week en que usualmente eso tiende mucho a pasar cuando pasa un trade de un 33 day week en pues tienen a bajar las acciones muchos venden verdad y el día que le sigue pues usualmente es un día verde esto es algo que pasa tenemos que tenemos que estudiar la bolsa de valores verdad para que sepamos cuando pasa así y que lo que hacemos en estos días pues nosotros conversionistas tenemos que comprar ver a comprar las ofertas y eso nos va a ayudar y aquí estamos miren y esto está a comprar los descuentos buenos días marvin aquí estamos buenos días marvin estamos fuertes y nada se vende estamos entre hoy estamos contigo pero aunque me alegro que si es bien que es bastante sencillo la bolsa valores cuando realmente la comprendemos vamos a entender bastante el concepto de mantenernos no no estresarnos en estos días rojos en comprar lo que es de saber cuando entran ya lo que son los feriados miren aquí ya lo que les decía yo pues aquí cabal lo están diciendo entonces no sólo lo digo yo sino que lo están diciendo aquí verdad que usualmente es rojo por lo de twitter week en esto suele suceder estos son cosas que tenemos que comenzar a estudiar realmente que lo que hacemos ahorita pues compramos esto lo que yo hago miramos las ofertas nos ponemos a ver los porfolios si vemos algo que está cayendo bastante fuerte pero compramos y así lo que hacemos usualmente se va a recuperar lo que es todo aquí este es en one finance realmente es aquí he depositado 500 dólares y miren ya tengo 550 muy bueno me gusta lo bonito de one finance que este es un portafolio aunque este es un portafolio los link que están en la parte de abajo pero como funciona es que es bastante sencillo miren están solo le doy clic y ya tengo las las acciones elegidas ok y estas acciones son todas de la sp 500 que son las mejores empresas y yo lo único que tengo que hacer es depositar dinero y automáticamente lo distribuye a todas estas acciones entonces no tengo que yo estar comprando sino que automáticamente comprar las fracciones de acciones aquí dividido me gusta mucho ahorita pues esto lo estoy creciendo comencé con 500 media tengo 550 bastante sencillo y lo único como les dijo miren qué fácil es eso no se viene uno deposita digamos que voy a depositar 100 dólares aquí me meto pongo cuenta pongo 100 dólares que van a ir a esta cuenta le doy continuo y con 100 dólares automáticamente aquí aquí lo podemos ver aquí ya lo tengo ya está el dinero tengo 100 dólares y aquí ya sólo les doy comprar aquí y me va a comprar en todo este portafolios este mismo portafolios que yo tengo está en los comentarios la parte de abajo está el portafolio si ustedes quieren copiar ese mismo portafolio lo pueden hacer lo que hay aquí le doy by 100 confirm y aquí me aparece cuando lo van cuando se va a comprar otra vez y ya así de sencillo entonces sólo tuve que hacer una transacción y esto lo va a distribuir en todas estas empresas que yo tengo que son empresas seguras dice este portafolio que me gusta y se completé es la apple microsoft facebook johnson johnson amazon netflix oa cola intel banco américa y disney todo eso es un portafolio puestos que vemos aquí que pues si está funcionando porque le pusiste 500 tengo 550 no está tan mal tú pues sí mis amigos realmente es de comprar usar las ofertas no ver tanto los rojos no no sobre estresar nos porque estos son promociones amigos son promociones son momentos de ir de shopping y esto es así saludable bien a saber sigamos aquí saludando a todos mis amigos y amigas mencionabas quieras mantenerse sobre los 50 cuál es tu perspectiva ahora ok bueno mis perspectiva sigue siendo la misma lo que mi perspectiva sigue siendo la misma no ha cambiado si es cierto es un soporte que teníamos en la 50 ok que ya se rompió pero esto no significa a mi criterio que esto sea algo que afecte la acción ok está pasando mucho atrás de cortinas con esta acción y cada vez se está descubriendo y estos realmente se está volviendo más fuerte cada vez también no lo estamos viendo pero se está volviendo cada vez más fuertes y estos precios pues ahorita tenemos un día rojo pues es normal que venga y vaya a caer la acción cayó un poquito abajo de lo que es su base pero esto no significa que no pueda rebotar ok entonces tenemos que ser pacientes vamos a ver ahorita como la acción viene y pues o sea recapacita y sube y si es así quiere decir que su resistencia los 50 dólares está muy bien o si no puede hacer que su resistencia vaya a estar entre los 47 48 dólares que también lo vimos esa fue una resistencia que costó mucho vencerla no tenemos que ver ahorita el día de hoy como es que viene y aguanta yo siento que si tienen una resistencia muy fuerte en los 50 y por eso está rebotando vemos que aquí pues está como que volviendo a agarrar fuerza y puede hacer que vuelva a pasar los 50 dólares vamos a ver ahorita en el transcurso de estas horas ok pero por lo que estamos viendo usualmente comienza así debajo ok y después va a venir y va a pasar su resistencia tomamos a ver yo siento que siempre estamos entre los 50 dólares para serles sincero siento que la acción no no muestra nada hay mucho hay mucho que yo hablé en el vídeo de ayer que tenemos que entender y vamos a platicar un poquito de ese tema aquí en lo que es el el en vivo de hoy para que sepamos aquí raúl espinoza tu dn eips mientras de jesús compré más ok pot y bet descuento para comprar yo a mí perdona buenos días a todos saludos rigor cortés buenos días marvin nos tenías abandonados con esta masacre que nos están sucediendo no aquí estoy aquí estoy mis amigos y amigas pues aquí me estoy preparando para este evento que es el nori en foot march que son 18.6 millas ok que tenemos como uniforme militar y con una una mochila de casi 40 de 40 libras entonces me estoy preparando entonces estoy corriendo todos los días 7 millas 8 millas al día por eso que ahorita ya vine aquí presente mis amigos y amigas y amigas y amigas perdona yo compré más muy bueno yo me enferme buenos días y en sí bajo pero no estoy asustado de la bolsa está colectando para pagarnos los de am si yo compré más me estoy quedando sin cash pero aquí y esto miren no sé yo creo que todos los que llevan tiempo viéndome y ya me conocen ya saben estas estas tácticas porque sé que esta táctica no mucho la utilizan lo que nosotros sí pues yo soy inversor un poquito más a largo tiempo soy que cuando creen una acción pues le damos todo hasta que hasta que nos nos vuelve a responder la acción y yo siento que esto lo que están haciendo muchos muchos están viendo se sienten podemos decir tranquilos con ellos y por eso que están poniendo toda la carne al asador y usualmente uno recibe buenas recompensas ok y esto es lo que han hecho estas grandes instituciones por años amigos estas instituciones ponen toda la carne al asador aunque incluso lo pudimos ver ahorita pues incrementó lo que es el porcentaje de short que hay en ella y en sí estaba entre 14 por ciento y ahora está entre los 19 ok y esto quiere decir que ellos pues no piensan perder ellos piensan que ahorita es el punto donde ellos van a poder venir y ganar y ellos saben que si ganan van a sacar mucho pero mucho dinero verdad pero igual nosotros también sabemos que si ganamos podemos sacar mucho pero mucho dinero entonces ahí eso es una batalla que no va a ser fácil pero los que la tienen ahí mal y peor son ellos ok porque esta acción por sí está bastante bastante cara mis amigos amigos aunque aunque no lo crean 49 24 está un precio bastante caro primero segundo es que hay 4.1 millón de accionistas que vendan todos es muy difícil lo que van a vender algunos pero otros van a seguir comprando y van a seguir fuertes y los que sigan comprando y sigan fuertes son los que van a ser más recompensado con la acción esto es lo que yo pienso verdad pero como siempre antes de comparo vender una acción siempre estuvimos en torrent yo les muestro lo que estoy diciendo pues no significa que lo hagan en ningún momento siempre cuiden cuiden bien su dinero como que fuera un bebé pichas don garcía hola ya estoy aquí y estamos presentes a todos un fuerte abrazo a todos mis manos de diamantes no se me asustan sigamos aquí presente que todo es posible cuando la creemos y lo mejor de todos que estamos viendo esta unidad esta unidad es bonita verla en realidad que esto es así estamos aquí luchando alfonso hernández mano de diamantes randy corrales hola marvin a saludes de miles de miedo bajando y bajando pero firme y firme eso es todo randy roger chel muy buenos días estimado amigo que estaba pasando con sí sí ahí vi lo igual yo siento que hoy es un día rojo mis amigos y amigas es un día normal usualmente esto pasa cuando entran los que son un día entre un three day weekend esto es normal lo que tenemos que verlo así ahí hay hay patrones que tenemos que comenzar a ver muy pronto lo vamos a tener en nuestros cursos donde hablo sobre eso verdad pero tenemos que aprender a ver patrones en cual hay ciertos patrones de ciertos temporadas y siempre hay ciertas fechas en cual la bolsa de valores va a caer un poco ok y ahí son las fechas que tenemos que pues tener dinero para comprar pues como que nos digan a nosotros en la black friday que black friday pues sabemos que es a un día después del tensk y vin entonces sabemos entonces igual la bolsa de valores tienen sus días que uno tiene que saber que usualmente tiende a ser roja y esos días vamos a aprenderlos ok para que sepamos que usualmente pasa en cuando llega un trade un three day weekend y me pareció bastante bastante de que les digo yo bastante de risa porque abriendo aquí y aquí cabal lo están diciendo así como que me lee en la mente porque aquí cabales les están diciendo que usualmente en un three day week en caer las acciones ok y aquí se lo están repitiendo jejeje de aquí seguimos aquí saludando vamos a ver yo no tengo ahorita dinero pero reuniendo compré dos de ella en sí yo no me guste yo en mi mente es un hecho el short squeeze esos todos indias y debe ser aquí siempre cuando uno tiene la mente puesta en algo pues eso termina a lo que y si no termina siendo pues llega bastante alto esto es lo que siempre he visto uniforme vamos manos de diamantes a comprar más en sí 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 y bien amigos sí sí había pero está comenzando que apenas está comenzando es todo esto cuando se den cuenta va a que estallero está agarrando alguien imagínense pasamos de los y esto lo que tenemos que ver a veces miren que tenemos que ver la foto en grande que a veces me gusta que lo veamos porque a veces como inversores tenemos que ver la foto en grande si nosotros como si inversores no aprendemos a ver la foto en grande siempre que veamos un poco de rojo no vamos a preocupar ok y esto es algo que pues miremos amigos esta acción de si si hay vi está vamos a ver aquí si si hay vi vamos a buscarlas vamos a ver la foto en grande porque es muy necesario que que veamos la foto en grande porque si no a veces siento que nos ahogamos en un vaso de agua y es bastante sencillo ver la foto en grandes y si hay que quitamos si si hay vi podemos ver aquí y podemos decir que si si hay vi todo lo que ha subido amigos lo que aquí lo podemos ver miren hasta dónde estamos pero miren dónde estábamos estábamos y no hace mucho que estamos hablando de mayo 21 estábamos pero a 19 dólares ok desde mayo 21 estamos 19 dólares y miren a qué precio estamos ok y oxy es cierto es un día rojo pero miren el precio que pues estamos ahora estamos ya ahorita en 27 dólares cuando estábamos en 19 dólares entonces es un gran incremento yo por eso es que yo para serles sincero y estoy feliz a ese precio feliz 5 tento pero porque veo la foto en grande pues entiendo dónde estábamos y ahora miren dónde estábamos estamos de 19 dólares y ahora hasta dónde estábamos estamos hasta los 27 igual lo mismo con ellos y james y lo mismo miren 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 esto es una locura esto está todavía más fuerte miren esto está en mayo 7 y miren a qué precio estamos estamos súper bien estamos a 49 cuando estábamos a 11 12 dólares hace dos meses ok ahora sí yo sé que hay un miedo que esto caiga hasta abajo pero yo a mi criterio yo siento que esto solo va a venir y va a explotar lo que siento yo que tiene una tiene un gran nivel primero y lo vamos a ver segunda siento yo que esta acción se ha mantenido por muchas semanas a estos precios ya para que caiga ok para que caiga menos de 30 yo siento que ya se ha mantenido muchas semanas y pues nos ha demostrado su estabilidad que tiene entre los 40 y 50 dólares es su mejor estabilidad que ha tenido esta acción y esto es durante semanas ya entonces pues ahorita pues a estos precios no me angustia puedo decir es un día rojo que usualmente pasa cuando va a pasar un trídeo y jalo de lo que aquí podemos ver está horriblemente rojo pero eso no significa que si no está mal el precio tampoco entonces seguimos aquí saludando este tema oficial manos de diamantes salud es más rico un poco tarde pero presente y uno muchas gracias de aquí gracias por siempre estar presentes mis amigos y amigas significa mucho aquí estamos en vivo sea día rojo sean días verdes malos momentos buenos momentos ahí estamos pero en realidad que en los buenos momentos son más que los malos momentos y por eso tenemos que seguir aquí positivos aquí siempre siempre positivos si van a ver que al final de todo cuando uno es positivo las cosas suceden seguimos aquí viendo dice fe de foro compre más y mejore mi precio promedio jejeje bueno de que es lo que se hace ángel a todos 49 buen precio un fuerte abrazo mateos cop tenemos una resistencia a los 47 entonces ya esperando un poco si es cierto ahí estábamos muy bien muy bien marvin qué pasará me rechazaron 755 acciones de mc la quería pasar a robin hood we boom pero vivo me rechazó quizás no querían ellos ganarse ese dinero que los taxis jajaja pues tuviera que ver qué raro que lo rechazara verán esos más extraños sólo que lo tuviera sin margin puede hacer que sólo así lo rechacen verdad a saber carlos bello hola los hechos van están usando todos sus herramientas para frenar las acciones pero igual nosotros debemos mantenernos manos de diamantes dejemos los seguidos atrás desesperación no es cierto mis amigos miren esto se ha hecho fans tienen bastantes herramientas para para hacer que las acciones caigan y ahora con todo lo que ha pasado nos hemos dado cuenta de eso y son como 36 herramientas como seis herramientas las que tienen ellos porque y todas las estamos descubriendo incluso ahorita con los bons todos están saliendo a la luz y todo pues nos estamos dando cuenta y lo sabemos porque es algo que yo les decía si las noticias van a estar saliendo y están saliendo ok pero lo único que nosotros tenemos que hacer es si es bueno ver las noticias para que así entendamos un poquito lo que está sucediendo pero también es bueno que pues no tenemos en desesperación aunque el entrar de esperación en cualquier acción mismo en mis amigos no estoy hablando yo solo de mc y les hablo de cualquier acción en cualquier acción el momento de entrar desesperación es cuando uno toma malas decisiones ok esto es bastante psicológico es una costumbre de poner una su mentalidad primero a comprar cuando está en rojo una 12 no entrará en desesperación y tres pues muchos tácticas que se pueden hacer cuando está en verde ok y una de ellas es no comprar en verde yo personalmente yo no compro en verde no sé si me han visto pero yo siempre compro en rojo rob carlos marvin crees que sigo esperando para comprar más o bajo o bajo bueno yo ustedes y él les platico yo mi estrategia de compra y usualmente no compro todo de un solo yo lo compro por porciones por lo mismo porque a veces no sabemos si va a seguir bajando o no entonces digamos si tienen mil dólares que van a invertir en cualquier acción y vemos que está cayendo pues compro pero no compro los mil dólares de un solo sino que compro unos 300 dólares ok si viene la acción y sigue cayendo o que le meto otros 300 dólares espero que si sube bueno ya no sigo comprando busco otra acción porque hay tantas acciones pero pero si es específicamente en sí pues espero que caiga otra vez y vuelvo a poner dinero lo que pasa es que cuando compramos todo de un solo pues a veces tiende a seguir bajando y lo que hacemos es que perdemos y comenzamos perdiendo ahora si compramos por partes pues seguimos comprando ese negativo y eso hace que nuestra acción pues no sea el precio no sea tan malo sino que ya lo vamos balanceando porque seguimos comprando por parte entonces es algo que me ha funcionado siempre por comprar proporciones compro por partes y ahí voy viendo cómo va actuando la acción ok recordemos los que no hay ninguna prisa a veces en comprar en la forma en que a veces sentimos que se nos viene el tren pero peor nos va a salir si compramos muy caro entonces también tenemos que tener como ese tipo de paciencia ese tipo de saber decir bueno quiero invertir mil dólares acciones que están cayendo pero si en un momento deja de caer pues sólo lo que logré invertir pues eso es lo que voy a utilizar el dinero no se ver en ningún lado si se sigue borrando el dinero y aparte es que yo así miren ahorita lo que estoy creando aquí les quiero mostrar esto porque en el one finance o ya sé ya se borró pero bueno en el one finance o algo uno puede tener dinero en pocas formas de invertido en acciones seguras y cuando uno en italia en efectivo lo puede transferir y comprar acciones que pues estén bien ofertas y esto es lo que se hace mucho es que puede uno tener dinero en unos etfs o en acciones seguras cuando están las ofertas buenas hay uno puede sacar dinero y comenzar a comprar lo que y esto lo mejor que se hace esto es cuando vienen a podemos decir crisis financieras cuando caen bastantes cuando muchos estos banqueros sacan su dinero ok y lo invierten en las acciones que están hasta por los pisos después se levantan y ellos ya generan millones de millones de dólares lo que venden sus posiciones regresan el dinero en el banco y juegan con lo que ganaron y el otro dinero lo regresan en el banco cuando vuelve a suceder otra crisis financiera lo vuelven a utilizar lo que son tácticas amigos son tácticas que en los cursos a que vienen pero se los vamos a estar viendo todas estas tácticas porque se pueden hacer ok y estas son herramientas son herramientas que así como estas grandes instituciones utilizan nosotros también tenemos que aprender a utilizar nuestras propias herramientas en la bolsa de valores porque estas son herramientas que no las se utilizan verdad para generar dinero seguimos saludando a todos los que están en vivo hacemos casi 300 un fuerte abrazo a todos un viernes estamos súper bien viste es el tweet de de adam irón si lo vi incluso aquí lo tengo miren aquí lo tengo ok aquí lo tengo en pocas formas él está tratando de decir que no fue por eso pero como dicen eso no se la creemos ni nadie quien se la cree alguien que me escribe la parte de abajo y que creen que esto no fue así aquí claro que yo siento que fue eso verdad y lo sabemos verdad pero tal de una u otra forma miren yo les voy a ser algo sincero yo confianza confianza a los manejadores de ahí en sí no puedo decir que el cero confianza ok yo creo en los dueños que son todos ustedes pero en estos manejadores no sé no sé me quediste no 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 me chupo el dedo dicen pero esto no fue lo que él dijo en pocas palabras que lo que se hizo es la de la s3 withdraw que no fue para lo que muchos están hablando lo que en pocas palabras que esto era algo que había sucedido anteriormente y que eso lo igual no se habían convertido en acciones y cuando fue convertido que no era algo que afectaba las acciones de en sí en ninguna manera ok pero yo no sé pero esto es algo como que muy raro yo siento que más que todo lo están haciendo por protegerse si la es y si llegan a investigar para que no hagan algo que los pueda perjudicar de una u otra manera más teniendo aproximadamente a 4.1 millón de accionistas que somos nosotros los eips no creo que le convenga que salga algo a la luz que no sea bueno y pues igual estamos en la misma yo sé que aquí quien quien le creyó que leo esto quien le creó yo si no verán pero es lo que les digo yo no está van a salir muchas notas pero si tenemos que entender que lo más básico es mantenernos y luchar con estas instituciones o que esto es todo realmente nuestro trabajo ahorita saben que es estar con nuestro tecito muchos les gustó el vídeo que hice yo hay que estar con nuestro tecito relax esperar que cuando va a llegar va a llegar lo que así es el dicho cuando llega llega nada precipitado es bueno y esto es así los que están estresados son ellos ahí están viendo qué hacer pero miren se están dando vueltas lo que están pero viendo qué hacer y para que haya puesto esta publicación ustedes creen que en tiempos regulares él se hubiera molestado de publicar algo así claro que no ni siquiera se hubiera molestado el sitio publicar algo así esto me da risa cuando lo vi buenos días marvin bendiciones me acabo de conectar se desploma en sí que está pasando nada mis amigos está agarrando aire está agarrando aire está como que regalando promociones yo sólo que veo yo lo veo así a saber esto hasta anuar jiménez estos x están desesperados por que vendamos pero yo sólo veo descuentos y compro más aquí seguimos con las manos de diamantes de un fuerte abrazo ok muy buenos comentarios a saber 12 contreras buenos días un fuerte abrazo marvin no estás haciendo unas máquinas de hacer dinero jajaja sino unas máquinas de ser money aquí estamos aquí estamos haciendo unos billetes por ahí al saber henry llorena es importante para nosotros marvin nos podría decir cómo puedo comprar fuera de horario cómo puedo tener las membresías de oro bueno mira todo depende del broker que esté henry que yo hablé sobre esos tips que les decía yo cuáles eran mis tips para un para un short quiz y uno de esos que pudieran comprar después de horas o que para los que no estuvieron en ese en vivo pero yo les hablé y les decía que usualmente los excuses pasan después de horas lo que y muchos pues no tienen la habilidad de comprar después de horas y esto depende de los bloques con los brokers varía porque hay algunos que tienen que uno suscribir a una membresía como lo que es lo que es robin hood y no sé si ya cambió esto wii bu cambia las horas entonces yo siempre les recomiendo que no está de más que averigüen en su aplicación ahí les aparece y si se requiere hacer algo que lo hagan para habilitar a su broker ok esto es así porque es muy necesario que tengan en disponible ustedes poder comprar y vender las acciones después de agua ok porque usualmente estas transacciones pasan después de horas y sería bastante triste que pues tuvieran que esperar hasta que el mercado abriera para tomar podemos decir o salirse en la posición o por tomar posición entonces mucho ojo con eso pero todas las brokers varían yo por eso vamos a tener varios brokers porque todos los bloques en una diferente hora entonces yo tengo varios brokers y los bloques me funcionan diferente a saber un fuerte abrazo la bolsa en general está sangrando no hay problemas además hoy es viernes es normal es lo que les decía yo salió el bonillo muy buen punto y es lo que decía yo tenemos que aprender a ver que también usualmente la bolsa de valores cuando entra un truido weekend pues no tiene a ser muy verde ok muchos inversionistas sacan su dinero y es algo que tienen que hacer usualmente lo hacen ahora esto es algo que sucede y por eso también tenemos que estudiar las fechas importantes en cual pueda caer la bolsa ok y esto es algo muy necesario en parte de uno ser inversionistas saber cómo es que se comporta la bolsa y así vamos a ir entendiendo un poquito y hacer nuestras novias acorde las fechas aunque ustedes no crean las fechas tienen mucho que ver a veces en hacer en un day training cuando si todos los que se quieren volver day training tienen que saber las fechas tienen que saber lo que está sucediendo en las fechas las noticias todo 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 porque esto tiene mucho que ver y es algo que pues es normal que un truido y week en que no sea muy verde y solamente son rojos y esto pues lo que pueden hacer para comprobarlo es que cuando vuelva a pasar un ruido y week en que caiga en un día entre semana así que no se abra así como lunes pues miren cómo se comporta la bolsa de valores a dar cuenta que usualmente no son días verdes y así pues cuando suceden ya entendemos incluso unos días antes hasta nos preparamos y pues podemos tener más dinerito para comprar más verdad eso es lo que lo que se tiene que hacer verdad robert barreto para el martes veremos buenos resultados y usualmente eso lo que pasa que hay un día rojo verdad y de repente el día que viene que se abre el martes puede explotar ok y aquí nosotros como les dije yo vamos a estar con nuestro cafecito tranquilos todo está bien ok ruiz jaime marvin para cuando un vídeo de palantier muy pronto lo voy a estar haciendo yo si tengo unos vídeos pendientes perdón de mis amigos como ustedes saben estoy en servicio militar entonces pues me cuesta mucho así como termine mi turno después de terminar mi curro no me estoy preparando para hacer un evento de 18 mil esto tuve que correr siete mías y aquí estoy con ustedes entonces mi día se vuelven bastante bien pequeños pero ya muy pronto voy a estar fuera de servicio y me voy a poder enfocar más en hacer sus vídeos de estar investigando acciones y viendo dónde podemos hacer más billetes un fuerte abrazo pero si la escuchado y si me interesa buscarlo porque ya vamos a comenzar a buscar otra posición que vamos a hacer grande sabemos que ya sí sí hay vipes ya ya la mantuve ahí y ahí la voy a mantener entonces ahora vamos a buscar algo más vamos a ver aquí dice a felper marvin sé que es normal la bajada para que se pueda considerar pero también podría ser porque está cerca el search quiz no compré más el día de hoy sí de que eso es algo mis amigos miren en lo que es en lo que es un show quiz hemos visto que usualmente cae y después se dispara que esto puede pasar digamos aquí no estamos valer el futuro yo pues yo no leo el futuro me gustaría para decirles les doy los tips pero lo que sí ha sucedido en historia y ha pasado y eso pasó en game stack pues comenzó a caer un poquito está entre los 150 comenzó a caer y de repente ya no hubo para mis amigos y de repente no hubo para qué puede pasar lo que puede pasar aunque yo siento que la resistencia de estos de estos grandes instituciones son los 70 dólares ok pero puedan darse por vencidos o puedan venir y que tengan que cerrar margen sabemos que ellos por sí ya están como en pocas palabras sancionados ok y esto es algo que pues tenemos que saber porque ellos ya están entre la lista de los de los dan del libro eso game the threshold entonces significa que ya saben que ellos no están completando las transacciones y esto ya lo habíamos dicho ellos ya están en el listado que podemos decir el listado en cual santa claus no les da regalos entonces saben ellos sobre eso que esto también podemos esperar que pues ellos siguen haciendo son and deliveries y de repente los facción en completamente ellos tienen que aclararse en 13 días ok entonces mucho ojo a todo eso vamos a ver aquí iván gonzález marvin podrías hacer un tutorial de robin hood sobre la compra después de horas ok bueno si hay muchos que lo quieren más y se los vamos a hacer ok aunque como les digo yo todo depende mucho del broker voy a hacer el de robin hood para que puedan ver para hacer una compra cita por ahí a saber también recuerden desde que me empecé es la que tienen yo tengo la de oro entonces también todo eso todo eso varía si jorge brieto pues ellos están gastando todo para aplastarnos en nosotros mismos estos si nos dejamos o no somos y eso es cierto que y lo que sí tenemos que entender mis amigos y amigas que miren tenemos que verlo de esta manera y esto es como yo lo veo estas empresas pues son profesionales en hacer esto que lo han hecho por muchos años aunque y saben también cómo es que pues a actuar lo que es el inversor podemos decir un poco más normal lo que ellos saben cómo actúa y saben los miedos de muchos ok pues hoy sea un vídeo yo no quise decir que todos venden pero sí quise decir que algunas personas pues al ver rojo se preocupan y la preocupación lleva a vender ok no sólo que dice que muchos venden esto sino para nadie sé que están nuestras manos de diamantes firmes firmes pero también sé que hay personas que cuando ven rojo o cuando se sienten así como que no va a suceder y no va a ningún lado pues tienden a vender y son usualmente las personas que pues al final de todo dicen jingle estuve tan cerca y por un día no me pasó y yo sé que hay muchos ok y a veces es por esa cuestión de sentir esa como cosquillero por sentir esos nervios y esto lo saben estas grandes instituciones amigos ellos lo saben y una de sus tácticas que ellos hacen es venir y publicar cosas en todo lo que son redes sociales también ellos publican cosas en cual asustan a personas ok tenemos que ver eso sabemos que muchas publicaciones que pues leemos muchas de estas publicaciones vienen de ellos mismos de decir y de o que ellos son los dueños y esto es manipulación también en formas psicológicas personas ok y esto lo hacen saben porque muchas personas pues tienden a eso mismo a preocuparse y cuando uno entra la preocupación pues que lo que uno hace vende porque si es lógico es como que uno compró 50 dólares y pues uno comienza a ver ya que que compro digamos cuatro mil dólares y después comienza a ver una pérdida de 300 400 dólares y dice y ahora qué hago qué pasa si vengo y pierdo todo mi dinero y después comienza a ver publicaciones de esto del otro y cosas negativo así rojo pues que lo que tiene que hacer muchas personas pues venden y esto es algo normal porque es algo que pues uno tiene que trabajarlo durante años para llegar a tener manos fuertes verdad no venderán rojos pero esto es una manipulación también de ellos mismos no nos damos cuenta pero muchas de las publicaciones también piden de ellos ok y esto es así y también mostrarnos a veces acciones que de la nada están subiendo hasta el cielo y después dice y uno dice no mejor voy a mover a esta acción porque esta acción está explotando y después nos damos cuenta que el siguiente día vuelve a caer entonces todo es una manipulación horrible amigos y lo único que podemos hacer es mantenerlos los que crean que es así pues escriban la parte de abajo verdad lo que tenga en el mismo pensamiento que yo pero yo yo siento que es así o saber aquí saber saber aquí marvin cuantas acciones tienes en coca cola crees que ahorita es buen tiempo para comprar bueno la empresa siempre es buena si está en roja no he visto cómo está la acción ahorita en este momento vamos a verlo entre un momentito pero si está en rojo yo siempre compro el coca cola por si da intereses o que es una acción pues que yo la veo muy positiva pues quien no va a dejar de tomar coca-cola yo no voy a dejar tomó coca-cola así yo los voy a patrocinar nada así lo pero sigamos y está dividiendo se activa yo a ir a dividirlos y no vamos a ver aquí marvin estoy hace dice aquí jeremy valladades marvin estoy negativo 400 dólares voy a cerrar la aplicación de robin hood ahí me avisan cuando tenga los 100 mil dólares en verde y eso es así miren que esto es psicológico yo incluso tuve un vídeo que hablaba de eso ok donde pues yo tenía un negativo de 40 mil dólares que yo les yo dije yo bueno yo sé que tengo negativo 40 mil dólares lo que ahorita abro la aplicación y veo este negativo 40 mil dólares porque estoy haciendo el vídeo pero no es algo que pues lo voy a aplicar ratito y me guste verlo no yo ahí pues lo vi para hacer el vídeo pero ahí mismo lo dije en el vídeo a mí no me gusta ver mis rojos pues ahí sé que los tengo pero yo sé que me van a dar vuelta y esto es lo que pasa a veces es cuestión de tiempo es cuestión de cocinarlo cuando creemos en algo pues siempre digo estudien y analicen la acción verdad pero todo es cuestión de tiempo y miren ahora estoy positivos que casi a saber cuánto estoy positivos en sí y hoy ojo que hoy es un día rojo aunque hoy es un día rojo y estoy positivo en sí sí y vi estoy positivo 19 mil dólares aunque 19 mil dólares mis amigos después de pasar de perder 40 mil dólares estoy positivos 19 mil dólares entonces imagínense sólo me preocupo menos que voy ahorita decir voy a perder tus 19 mil voy a vender voy a vender no no que va ahorita mejor ahí que se esté solito saber sigamos aquí saludando a todos si queremos sus cursos belén gonzález muy pronto muy pronto belén muchas gracias muy pronto estos cursos van a ser algo que pues yo me quiero enfocar bastante y si quiero que sean especiales porque vamos a ver de todo todo lo que he aprendido de bienes y raíces de taxes que de acciones de todo lo que son inversiones de propiedades que todo lo que son inversiones de lo que es bienes y raíces propiedades lo que es hacer flip en todo lo que he hecho lo vamos a ver en estos cursos de acciones como podemos implementar a ganar dividendos de diferentes acciones de hacer de day trading todo eso lo vamos a ver incluso lo que voy a tratar de hacer yo es que voy a tener sesión para los miembros ok donde puedan hacerle preguntas de lo que vengan en el curso entonces todo eso va a venir muy pronto y ahorita que cada de mi servicio militar pues quiero hacer unos cursos que pues valga la pena y dejar algo que si les ayude y los voy a hacer como me gusta platicarles sencillos pero a la vez con mucha información para que los puedan entender porque a veces hay muchos cursos que he visto que son muy técnicos y a veces es difícil cuando uno está recién comenzando una bolsa de valores pero todo se va incrementando poco a poco pero no pueden venir y tratar de poner todo lo técnico en el principio porque qué es lo que hacen desmotivan a las personas que sigan y esto no es así aquí queremos a que se enamoren de todos los negocios de todo lo que son acciones y después ya se comienza a agregar todo lo técnico dice belkiracos marvin puso un vídeo hace días explicando el marketplace hours vean lo a mí me ayuda para hacer los cambios saludos marvin muchas gracias pues que allí yo he hecho muchos vídeos mis amigos y de hace tiempos o que pueden buscarlos yo tengo vídeos de mente yo tengo vídeos de 2 coin de hace un año aunque antes que explotar a 2 coin yo hablaba de 2 coin lo que tengo vídeos tutoriales de web o de cómo usar huevos ya son de años porque yo de esto no llevo meses haciendo llevo años lo que tengo vídeos de que de que tengo vídeos tengo e incluso de virgin galactic de hace como ocho meses hablar yo de virgin galactic busquen los tengo también de este es de cinema como le saque 25 mil dólares a cinemark todo eso lo podemos que mi librería se van hasta atrás es así porque son algo antiguos pero ahí están los vídeos saber aquí estamos todos los que están comentando muchas gracias saber estamos aquí acabo saber hola mario y a todos belleza blanco un fuerte abrazo gracias por estar aquí papas son yo es oficial dice y strong family no se asusten solo hold y ganaremos compré más de im si hoy día de descuento holding 145 les go eso es todo un fuerte abrazo así es todo yo creo que así va a ser miren así vamos a estar yo no sé a mí como siempre saben algo no me gusta decirles que lo hagan porque siempre es un riesgo lo que siempre es así pero yo no personal yo aquí sigo firme yo siento que al final cuando uno sigue firme y creen algo pues termina haciendo yo aquí tengo mis 136 acciones solo en esta aplicación tengo más en otra aplicación en el robin hood yo sigo firme siento que pues esto puede explotar y pero yo quiero estar en el tren yo en lo personal yo ya estoy feliz por los cambios que están habiendo en cual están quitándole estas herramientas a estos grandes instituciones y las están en poca forma descubriendo sus colores ok ya se están viendo cómo son y qué tan negro es lo que hacen verdad y pues esto con eso estoy feliz ya no es tanto necesario el squeeze pero también no me quedaría mal pues hay un par de miles de dólares ver a ir pues no no me enojo quién se va a enojar yo no me enojo va pero ahí seguimos firmes chepe aunque nunca me interesado los cursos pero éste lo estoy esperando eso es todo pero ahí van a ver van a ver la calidad y como les digo no los he comenzado aquí porque si lo quiero hacer un escenario bonito los colores se vean así espectacular vamos a ver gráficas esas mismas gráficas las voy a tener en que pueden imprimir lo que son hojas para que así mismo pueden llevar los pasos y voy a implementar también mucho de lo que pues podemos decir de aprendido también en los militares porque hay muchas hay mucha disciplina aunque a veces para uno poder ser muy bueno en lo que uno hace tiene que llevar una disciplina ok y la disciplina en las acciones es fundamental para el éxito ok porque a veces si tenemos que seguir una disciplina tenemos que seguir ciertos fundamentos y eso lo voy a estar mostrando lo que he aprendido también como implementado la disciplina militar en mi disciplina en todos los negocios y eso lo vamos a tener ok y se los voy a ir incorporando poco a poco porque si soy de los que piensan que todo de un solo no se absorbe nada sino que todo va lento pero seguro fuerte abrazo a todos ahí muy pronto y al saber henry llorenzo yo creo mucho muchísimo en ti brother gracias muy fuerte abrazo yo creo que a mí la diferencia es que a mí me ha gustado mostrarles mis posiciones ok y me ha gustado mostrarles porque yo veo muchos vídeos que sólo muestran los positivos ok y a veces no es así en las acciones no todo es verde amigos y amigas ok eso es así pero lo que el fundamento mejor de todo es que en todas mis pérdidas he mostrado como le he dado vuelta a estas pérdidas ok y ustedes lo vieron en lo que fue en mis vídeos de cine work lo que como perdista aprendo 25 mil dólares y como ese dinero vine yo y lo genere el doble y le gane 25 mil dólares también lo que me pasó con cc y vi como opta perdiendo 40 mil pero después le di la vuelta y como pudimos generar ahorita pues estamos en 19 mil y esto va para arriba en este mes va a ser muy fuerte para así si vi entonces el fundamento es que no se pierde hasta que se vende entonces en ahí en sí lo mismo aquí estamos yo sigo firme fijo aquí tengo mis acciones yo estoy ganando ahorita 3600 pero yo estas ganancias no es nada lo que le puedo ganar y yo lo sé entonces porque voy a venir y voy a decir voy a vender para para moverse mi dinero no como que no y ahí estamos hice aquí lo que dice robert carlos los cursos serán free o pagados bueno van a ser pagados o que van a ser pagados pero yo voy a tener esta garantía que si el curso no les parece bien aunque van a poder tener su dinero de regreso estoy tan pero tan seguro del curso que quiero trabajar y pues lo quiero hacer bien verdad para que lo valga y también porque me he dado cuenta de algo aunque cuando a uno le cuesta algo y aparte que le cuesta uno algo uno lo valora aunque uno como que dice no este me costó pero es bueno y le voy a poner todo mi empeño porque yo sé que quiera o no me costó pero le voy a poner mi empeño porque es muy bueno lo que estoy aprendiendo ok entonces cuando a veces es gratis que lo que pasa dice uno pero como no me costó pues igual voy a medio estudiarlo pero no al 100 y esto es lo que lo que esto tiende a suceder ahora yo sí quiero que pues tiene una parte bueno me costó lo van a estudiar pero ya después que vayan estudiado yo sé que muchos van a decir nombre esto vale más de lo que es porque en realidad que voy a dar muchos años de mi experiencia y de lo que ha aprendido y no sólo de acciones sino de todos los sectores verdad que ustedes saben que pues yo soy experto para su duro tax todo vamos a estar hablando de taxes soy a un río usted era para un agente de bienes raíces en los ángeles california para centro y tú ni one entonces todo eso lo vamos a ver igual ahorita que esté afuera de servicio pues vamos a comenzar a hacer vídeos de tours de propiedades de cómo se hacen las ventas cómo es que uno puede implementar su dinero de diferentes formas diferentes ingresos porque si soy creyente a tener diferentes ingresos aparte que es algo que perdíamos de tener los fundamentos tener diferentes ingresos que no es nada malo siento que entre más ingresos aprendemos a tener más nos va a ayudar para venir y poder invertir más dinero que porque recuerda que la bolsa de valores entre más dinero uno va invirtiendo más dinero se va generando ese mismo dinero que yo mis posiciones que tengo ustedes ven otra tengo ya casi una posición de en sí se ubica así de 200 mil dólares pues estas posiciones entre más grandes son más rápido se dan la vuelta y más rápido se gana entonces la idea es poder generar más dinero para que estos cambios sean más rápidos cuando uno ve ya uno ya está haciendo transacciones de 30 mil 40 mil 60 mil dólares y ya se vuelve algo normal pero es por todos los ingresos que uno comienza a recibir saber aquí henry robin hoard mabin esos cursos serán buenos a los gratis en este lake es gratis jajaja dice serán buenos oa los de gratis es henry el nada más contesta a los que que además no ignora a quien ignorado de que a veces me cuesta ver todos los mensajes pero vamos a ver a quien no he contestado vamos a leer aquí díame a alguien que no le contestado escríbeme yo y ahorita se los leo lo que pasa que me van moviendo los mensajes vamos a ver aquí saber aquí alguien que me diga que yo es lo que juan carlos yo dice vamos a buscarte juan carlos es el que me escribiste está arribita sabe juan carlos morales marvin tomaste algunos beneficios y si hay bien arriba de los 29 aconsejas a la gente de saber tomar un poco de beneficios sobre todo cuando sus que producen altos o si no tienen mucha el líquido ok bueno primero tenemos que ver ok tenemos que ver hay varios fundamentos que uno tiene que aprender a ver cuando cuando uno saca dinero y beneficios primero cuando uno le saca beneficios es bueno cuando uno está en margen aunque cuando uno está en margen si cuando sube es bueno venir y cerrar el margen y poder sacar ese dinero ya sólo quedarse con lo que uno ya tiene aunque pocas formas en pocas palabras digamos que uno compró si si hay vivirán y de repente comenzó a caer ok pero ya comenzó a caer y después uno vino y le metió el dinero del margen para que así bajarle el peso de acción cuando comienza a subir pues lo mejor que uno puede hacer es vender la parte para cubrir el margen ok cuando ya le tiene una ganancia porque es esto porque el margen uno tiene que tener mucho cuidado porque puede recibir un margen con lo que entonces uno puede venir y puede venir y cerrar es lo que es el margen para ya sólo mantenerse con su posición original esto es algo que siempre yo recomiendo y hay formas de hacer estos movimientos inteligentes ok ahora cuando es uno su propio dinero todo depende qué es lo que uno quiere hacer en mi caso yo lo único que quiero hacer es mantenerme firme porque siento que esta empresa es a un largo plazo en pocas formas es como un arbolito ok que está apenas sacando raíces ni siquiera me ha dado ni ni las hojas ni nada ni nada es como que sólo está la semillita y están los raíces entonces yo al final de todo a mí no me interesa a mí sacar ahorita porque yo sé que esta empresa puede llegar a valer entre 150 200 dólares entonces no me voy a arriesgar a que se dispare y que pierda la posición que tengo en cual he logrado mantenerlo lo más que pudieron 23 dólares aunque eso es algo alto pero como comencé a comprar como a los 26 dólares 27 dólares 28 dólares no logré bajarlo hasta los 23 entonces yo no personal no me arriesgaría a perder esa posición porque ahorita más que todo ahorita vienen varias noticias que puede hacer que esta acción venga y se dispare entonces todo tomaría yo el riesgo de perder ese salto que puede hacer que se dé bastante fuerte entonces todo es como uno lo vaya a analizar ahora hay acciones que a veces uno no lo quiere a largo plazo entonces estas acciones unos y cuando sube le puede sacar cierta cantidad de la cual es la ganancia y después esperar que vuelva a caer y volvérselo a poner esto también es normal se puede hacer como digo hay diferentes tácticas estas son herramientas que se usan en la bolsa en valores que cuando uno se sabe las herramientas uno ya conoce pero esto depende también de la acción y del plan que uno le quiera dar a la acción como les digo en day trading con los day traders analizan varias acciones ok pero no analizan muchas sino que vienen y de que se quedan como unas 10 acciones y con esas 10 las conocen de arriba para abajo porque de ahí es donde sacan ellos dinero ellos ya saben cómo la acción funciona qué noticias vienen de la acción cómo es que se comporta la acción cómo es que se vende y todo eso y entonces ya le comienzan a agarrarle un sentimiento a la acción y pueden entenderla entonces se les hace muy fácil hacerle traer a una acción que uno ya conoce saber a saber andrés domán a mí nunca me contesta jejejeje yo no escribo aunque no me no te contesto porque no me escribe eso porque lo que me escribiste si no te contesté hay un montón de ellos hoy te vamos a leer todos los dios vamos a ver vamos a ver si mira que tengo aquí alberto orden de yo jorge espinoza yo elisabeth yo a yo a la gran tengo un montón de ellos o que vas a ver vamos a buscar vamos a ver vamos a buscar el siguiente que le tocaba saber elisabeth joyce vamos a buscar elisabeth joyce elisabeth joyce para tu curso saber elisabeth marvin el precio está accesible pues ahorita todavía no he visto nada de eso elisabeth ahorita también no he visto nada de eso pero sí en realidad que lo voy a hacer en cual sea accesible y que sea completo realmente pienso hacer algo completo aunque algo que si va a venir bastante completo a saber entonces a ver qué más jorge espinoza jorge espinoza vamos a buscarlos aquí aquí tratar de los a todos mis amigos no piensen que no esto es sólo es que aquí los mensajes como funciona me saltan a saber jorge espinoza siempre me brincas jajaja jorge espinoza me abuelo te estoy hasta buscando jorge mira que te estoy buscando y no te encuentro lo peor de todo jorge espinoza aquí estamos marvin nos podrías recomendar algunos growth stocks aparte de lucy james y y saber si harás un portfolio con algunas growth stocks saludes desde monterrey ok bueno muy buena pregunta en lo que son en los vídeos que yo subo diariamente si ustedes se van y en lo que es la descripción del vídeo van a ver que yo tengo un país ok un país de igual finance ok ahí lo van a poder ver lo que son acciones que yo tengo en ese portfolio ese portfolio son growth stocks que yo tengo ahí que esas se compran automáticamente pero son de compañías que siento que tienen un crecimiento y que a la vez no son tan volátiles aunque y ustedes lo pueden buscar en la descripción de los vídeos ahí aprecien one finance portfolio y rapidamente si las quiero leer la miren aquí tengo miren yo en este portfolio one finance tengo mente con tesla tengo apple tengo microsoft tengo facebook johnson en johnson amazon netflix intel coca cola banco de américa y disney entonces este podemos decir que es como que mi mi portfolio super seguro ok y como les digo están en mis vídeos a saber si los voy a para que puedan más a ver si voy a ver bien si está en el vídeo que subí el día de ayer el de saber si no lo vieron para que lo vean en solo el de los a saber el hf y utilizando bonds a saber si entonces el último vídeo que subí el día de ayer o que el de los fondos de los 200 millones búsquenlo y si se meten a las descripciones en la parte de abajo les aparece hasta abajo en la descripción de mi vídeo aparece que dice positions ya parece marín martínez pay 1 y le pueden dar clic a ese link y puedan a poder ver ese país ok en ese país es bastante seguro y ahí lo pueden ver y pueden decidir si quieren algo similar o no pero por lo menos tienen una idea entonces ya te contesté a saber aquí vamos a ver ahora alberto orbe vamos a buscarte alberto 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 no te encuentro alberto ya no te encontré alberto ya no te encontré alberto pero si puedes escribir otra vez soltar lo veo alberto yo el último que me escribiste pero ahorita no veo ninguno que me hagas escrito hazme el favor si puedes describir tu pregunta y ahí te la contesto ya te tengo localizado un fuerte abrazo a todos saber saber gracias marvin eres grande en verdad aprendido mucho gente y muchas gracias ante todo pesado muchas gracias por verme por el apoyo pues que el canal ha estado creciendo increíblemente es gracias a ustedes que comparten los vídeos están presentes en los en vivos y pues muchas gracias a saber este oficial una acción cada quien para subir un fuerte abrazo todos están apoyando dice luis igual bueno mira igual finance no es como un broker normal ok yo siento que este es más que todo para tener dinero en una forma de un poco más seguro lo que si lo ves igual finance tú compras lo que tú haces tu portfolio ok y automáticamente tú solo deposita dinero ya por si asignas qué porcentaje quieres que compres de acciones con ese dinero entonces es más que todo para tener portfolio seguro y si un día necesita uno dinero puede uno venir y ya sólo vender las acciones o incluso en one finance si tú tienes más de 10 mil dólares te da el 35 por ciento te lo da así como préstamos sin pagos mensuales sino que si te cobran interés pero sin pagos mensuales te lo cobran como colateral de lo que tienes en tus acciones jorge ruedas razo marlin cuál es la importancia de tener una cripto boleto pues mucha porque una cripto bol es como que uno tenga la vieta recordemos los que miren cuando ustedes tienen las las cripto monedas en estos brokers lo que así como en web o robin hood ellos tienen como que las llaves de su dinero ustedes pues piensan que las tienen pero no las tienen en realidad que no las tienen aunque podemos decir que están medio seguras porque un poquito más seguras porque recuérdense cuando uno tiene una cripto wallet una la puede tener su celular o incluso hay unos usb como 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 que fueran llaveros pero recuérdense que si las pierden pues ahí perdieron su dinero es como que pierdan su billetera y pierden su billetera y bye bye ok ahora cuando estén en un broker pues si no tienen las llaves de sus monedas pero por lo menos están un poquito más segura entonces si es que tienen sus monedas en una cripto wallet tengan mucho cuidado asegúrenla en todos los pasos de seguridad que puedan tenerla ok porque mucho cuidado ha surgido mucho que hay estafas a veces quieren que les manden lo que son los códigos de suscripto wallet y hay mucho 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 que puede pasar entonces mucho cuidado con tenerla pero a mí en lo personal yo pues si tengo mi tras wallet es la que uso me gusta y pues lo siento segura y ahí está verdad un momento de blog yo dice vamos a buscar tu comentario mom vamos a ver aquí estoy tratando de contestar a todos yo sé que me han dicho que no contesto a todos y eso no es que yo no quiera sino que primero estoy medio ciegueta aunque y según nada es que se me mueven los mensajes ya no puedo verlo aunque mom en doros billos buenos días dios lo bendiga qué opinas de clean energy gracias clean energy porque esta empresa yo hablé sobre la empresa clean energy yo me gusta mucho ok porque yo la vi hice el análisis y me parece muy interesante me parece muy interesante está cayendo y el fundamento del negocio me gusta para lo que no saben es que usan lo que es a todo esto que podemos decir todo lo que en una u otra forma daña el medio ambiente en las granjas ok todos estos gases que dan estas granjas pues usan esos gases y los vuelven en lo que son podríamos decir gasolina entre todo lo que es a combustible natural ok y esto es algo muy bueno que esto es así es algo muy bueno esto quiere decir que todo esto lo que arruina el medio ambiente más con más recordemos los que entre más granjas pero ahorita en estos momentos hay más petición de todo a carnes todo esto y esto pues hace que el medio ambiente pues esté afectando entonces con leyes verdes que están viniendo ahorita sabemos que vienen muchas leyes verdes pues ayudan a estas empresas porque realmente el fundamento de las empresas son muy buenas porque estamos hablando de algo que ayude el medio ambiente y pues esto pues por sí pues no está mal como siempre me gustó el fundamento lo vi la busqué la encontré y pues me gusta mucho ese fundamento compraría poco a poco eso sí buscaría ver qué contratos aparte de eso tienen para que tengamos una idea si tienen unos contratos fuertes en un futuro con corporaciones ok porque eso a veces tenemos que ver que tengan unos contratos fuertes con corporaciones que tal vez no quieran usar vehículos eléctricos pero si quieren usar vehículos pero les sale mucho me que mejor usar combustibles pues como si naturales entonces todo eso hay que buscarle para poder encontrar pero me gustó mucho la empresa la busque y pero me pareció muy buena saber marvin una coca bien fría ahora siempre yo estoy así como que tratando de no tomar coca porque por el evento que tengo son 18.6 mías y se tiene que hacer en cuatro horas y media y es con una con peso y con un informe completo militar todo así con botas y todo y pues está difícil tratando de ponerme algo algo sanito porque si no no creo hacerla si me la llegan a si lo llevo a pasar me dan un certificado muy bueno lo que porque es extendido por los de noruega y pues puedo poner algo en mi uniforme dice daniel bonillo no me llega tu guía gratuita de los cinco estrategias chequea eso por favor lo voy a estar haciendo que que raro ha visto es que no tendrá un correo tal vez en tu spam o junk mira sí porque solamente es un correo que se envía ok es un correo que se envía y ahí vienen esas estrategias entonces es un correo que se envía y vienen esas estrategias entonces a mirar revísalo porque si diría es automáticamente cuando ponen la información tu correo automáticamente ya te manda un correo de bienvenida y ahí vienen mis cinco estrategias ok y si no pues a digamos a siempre escríbeme y yo pero voy a chequear porque seguiría de ser aunque lo que sí voy a hacer es que porque eso es un listado también donde yo mando correos y mando notificaciones de mis vídeos voy a mandar otra vez un nuevo vídeo lo que es este fin de semana y voy a poner las estrategias de una vez más para todos los que no lo pudieron ver saber qué más dónde estamos saber este tema oficial otra de jorge ruedas que escribió jorge ruedas jorge ruedas no vi no vi fervid jorge ruedas no existe importancia no entendí jeje dice aquí a este oficial marvin chequea el tweet de erón ya lo cheque ya lo cheque yo a saber aquí está aquí también para que para que vean que yo estoy actualizado estoy actualizado a las a las noticias yo no creo ese tweet y siento que eso está cubriendo el atole para no ser afectados ellos lo que esto es lo que yo pienso ok y lo que tenemos que miren lo que tenemos que entender que es que es un bond ok y todo eso también nos vamos a nuestros cursos porque todo eso tenemos que aprenderlos ok y un bond no es una acción sino que es una promesa de un recibo una promesa de de algo verdad se pueden dar un bond de una promesa de algo usualmente lo que es el banco federal da bonds verdad y pues le dice bueno mira te doy este bond le vas a ganar interés le vas a ganar esto pero me das esta cantidad de dinero ok en pocas formas y en esto pues es una promesa de dar cierta cantidad de acciones ahora podemos decir que al final de todo sabemos que en sí ya no puede dar más acciones no tienen el permiso de poder hacerlo ok entonces también si os dan un bond a estos fans se mirarían increíblemente mal se mirarían horribles se lo llegan a hacer ok porque si ellos pueden dar un bond ellos pueden dar una promesa ok pero se mirarían increíblemente mal todo ahí está como que diciendo que no que estos bons fueron entregados antes verdad pero la forma que están utilizando los bons era el problema también porque los bons lo estaban utilizando para hacerle short a lo que es la empresa ponerle presión de venta cuando no se puede porque no son acciones son promesas de acciones pero no son acciones entonces yo no me echo por el dedo con eso yo siento que no y pues ustedes que piensan en la parte de abajo coméntenme dice sergio hábiles tolantino marvin como es su estrategia de salida de mc pero yo ya dije el precio que yo pienso que pueda llegar lo que sería el doble de jimmy cuando llegó a su short squeeze y pienso que puede llegar el doble yo sí pues cuando llegue a ese precio si pienso vender no pienso vender todas las acciones pienso dejar como quien dice un poquito por si en caso llega a los 100 100.000 pues pues como dice aquel mando a mis soldaditos ahí que vayan a luchar pero si trató de sacar pues al precio que es tratar de sacar una parte verdad y después de ahí pues algo de esa manera ok dame un segundito y ahorita le regreso solo tengo que ir un momentito y estamos otra vez i i Gracias. 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 solo que por un momentito tuve que venir y ver lo que estaba pasando aunque mis amigos y amigas como están estaría bueno como estamos a todos y ahorita ya están aquí siguen conectados muchas gracias por el apoyo que les mando un fuerte abrazo a todos los que me han estado esperando perdón mis amigos y amigas ya vendió jaja y te va club ya vendió ya ya dije yo te voy a usted es momento de vender dije yo antes que se den cuenta a ver aquí a ver estamos aquí como vas así subió y en sí o que no todavía estamos entre los 49.37 no hemos vendido aquí seguimos aquí estamos a la espera de palmar bien cómo estamos para no perder comunicación fuerte abrazo muchas gracias por esperarme un fuerte abrazo ok aquí estamos saludes a todos los que estamos aquí lo que tenemos nuestro disco mis amigos y amigas lo que aquí los voy a dar mi nuestro disco aquí aquí estamos vamos a ponerlo aquí este nuestro disco ahorita se los voy a compartir si quieren conectar aquí estamos vamos a ver aquí aquí estamos en nuestro disco mis amigos para platicar aquí se los pongo dice daniel bonito marvin no me llega nada correo broad revisa en todos lados lo voy a hacer vamos a ver voy a intentarlo vamos a ver a saber hola marvin no el disco es una lo puedes tener también aplicación y te entra así como mensajes ok está bonito ahí estamos conectados ahí hay muchos hablando de acciones y todo y pues ahí estamos voy a revisar pero pero vamos a ver ahí hola marvin buenísimo del día hoy para seguir comprando manos de diamante eso es todo hoy es un día de ir shopping gracias marvin fue un fuerte abrazo qué opinas de siva y no qué opinó de siva y no pues pienso que puede ser la siguiente moneda que pues a explote yo tengo tengo yo ya una posición de siva lo quieran saber aquí tengo mi posición tengo 59 millones de sivas pienso comprar aunque pienso comprar más sivas para hacerlo sincero quiero tener por lo menos unos 200 millones o unos 100 millones por lo menos yo siento que si va en el momento que llegue a una aplicación como robin hood pues va a venir y explotar y va a ser bastante grande esto lo que yo pienso verdad aquí siempre les digo yo cuando llegue a robin hood puede hacer que todos quieran comprar por el precio y que no les pase lo mismo que les pasó con con 2 coin y esto lo que pienso verdad si va yo la especialmente yo le he comprado en lo que es scripto puntocom ok creo que por el primer mes no no cobran fish ok que no está tan mal está bastante bueno dice el robert condor dice aquí blackberry friday eso es cierto blackberry friday lo que decía yo está en promociones de compras los traders cierran sus posiciones eso es todo es lo que dice yo en el principio que tenemos que saber que los traders cierran posiciones cuando es un fin de semana largo ok esto es normal entonces tenemos que normal pero siempre la acción va a explotar y van a ver que el martes nos va a ir bien vamos a estar hola atrás hola atrás holas estén listos el martes por favor vengan con sus salvavidas quien va a venir con sus salvavidas lo que es el martes dígame en la parte de abajo coménteme y vamos a terminar con eso diciendo quién va a venir con sus salvavidas porque el martes pues siento que haber mucho verde y vamos a hacer ola atrás hola que nos vamos a estar ahogando de todas las olas que vamos a hacer porque las acciones bajan en free day weekend porque los muchos muchos traders cierran sus posiciones y nos vuelven a abrir lo que es el martes ok y esto tiene a suceder tenemos que ver lo que ha sucedido durante mucho tiempo y esto tiene a suceder lo que son estos holidays y se daniel enrique qué pasa si haces un transfer en robin hood y vivo y el proceso comienza el search quiz bueno mira si el proceso comienza el search quiz ok y ponerte la ley que no digamos digamos que el precio se mantiene pues ahí cuando ya lo tengas habilitado ya vas a por tomar tu decisión ahora si el search quiz viene y sube y en ese momento cae y como no tienes transferido tus acciones pero no tienen la posibilidad para venderlas toda y perderías esa parte que entonces mucho ojo verdad dice don y al gonzález así será tus amón feliz ramírez marvin ya no has mostrado tu posición de mc en vivo aquí está mira aquí está aquí está aquí está aquí estamos aquí la podemos ver mira aquí que aquí está un fuerte abrazo gracias feliz ramírez ahí está en vivo ahí la puedo mostrar a jose para comprar 20 más ánimo marvin un fuerte abrazo qué bueno jesús para a todos los que están ahí les mando un fuerte abrazo el martes a la playa y con las chelas en la mano eso es todo nelson con esto me despido mis amigos y amigas espero que estén pasando increíble que pasen un feliz fin de semana un feliz 4 de julio que la pasen increíblemente con sus familias que la pasen todos juntos yo de todo corazón espero que la pasen increíblemente con sus familias disfrutémonos si no han visto el vídeo el último que hice el día de ayer vean lo compártan o porque esto es muy cierto disfrutemos que cuando veamos va a pasar tres o squeeze pero no nos estresamos lo único que tenemos que hacer mantener nuestras posiciones tomar un tecito y relajarnos porque los que tienen que estar estresados los que se tienen que preocupar son los fans los que están ahorita estresados y no van a poder disfrutar lo que es este fin de semana son ellos nosotros disfrutemos la pasemos la bien gocemos porque vamos bien aunque no lo crean vamos muy bien y vamos a comenzar muy bien la semana que viene entonces con mucho abrazo que las pasen increíbles le deseo lo mejor siempre positivos amigos y amigas porque cuando tenemos nuestra mentalidad positivo todo nos sale y esto es así siempre ser positivos y van a ver que todo nos va a ir saliendo esperemos entrar fuerte el martes yo voy a estar aquí en un en vivo más el martes y este martes yo siento que van a venir todas las horas que no hemos tenido en esta semana yo sé que esta semana no fue muy buena para las horas pero van a regresar y cuando regrese van a regresar tantas que ni siquiera voy a poder ver los comentarios que ustedes me escriben entonces mando un fuerte abrazo feliz 4 de julio la paz increíble con sus familias les den un abrazo muy fuerte de mi parte y nos estamos viendo hasta la próxima y como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima mis amigos un fuerte abrazo